La candidata del PRD al gobierno de Puebla, Roxana Luna, aseguró que este fin de semana fue encañonada por policías ministeriales en el sur de la ciudad de Puebla, por lo que exigió garantías a su seguridad. La Fiscalía General del Estado rechazó que haya sido un acto de intimidación debido a que fue una revisión de seguridad por la ejecución de dos personas en Aguasanta que había ocurrido minutos antes en la zona. La Fiscalía General del Estado